Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en The Funko Elector MX Esta semana les voy a explicar todo lo que tienen que saber sobre los stickers de Funko Desde que son, que significan, hasta que relevancia tienen Así que acompáñenme a ver el intro y regresamos con el video Bueno coleccionistas y futuros coleccionistas vamos a empezar por partes Generalmente las stickers de los Funko nos indican tres cosas La primera es que tipo de Funko es La segunda es su exclusividad Y la tercera es si es de convención o no Bueno coleccionistas vamos a empezar el video con el primer sticker que nos indica el tipo de Funko Y ese es Sticker Glow in the Dark Como pueden ver es un sticker redondo de color amarillo que dice Glow in the Dark Esto nos indica que ese Funko brilla en oscuridad Y bueno generalmente estos Funkos Glow in the Dark son exclusivos de tiendas o de convenciones Pero no siempre es así Por ejemplo un Funko Glow in the Dark regular Podría ser Kylo Ren de 10 pulgadas Que ese lo podrías encontrar en cualquier tienda de videojuegos departamental O cualquier tienda que especializara en Funkos Y para sacar el mejor provecho de estos Funkos Yo recomiendo que si adquieran una lámpara de luz UV Así la pueden encontrar en cualquier plataforma del estilo de Mercado Libre O ya saben de esas Y esto es mejor porque esta luz UV como que carga mejor el Funko Y brilla mucho mejor De hecho ahorita lo vamos a ver en cámara Así que vamos a verlo Otro tipo de Funko que podemos encontrar en el mercado es el Funko Float Y este lo vamos a poder identificar por medio de su sticker Que se los dejaré en grande por aquí Y en un momento se los acerco a la cámara Para que lo puedan ver con mayor detenimiento Como pueden ver es un sticker circular también Con fondo de color rosa Y literalmente dice Float Y esto nos indica que el Funko Tiene un recubrimiento como de terciopelo Vamos a sacarlo de su caja Para que lo puedan apreciar un poco mejor Listo Y vamos a sacarlo con mucho cuidado Ya salió Y miren esto es un Funko Float Para quien no lo haya visto antes Tiene como este recubrimiento de terciopelo Y no siempre las figuras son Tienen el terciopelo en todo el cuerpo En este caso le respetaron las botas Y como su traje y el collar Esto no tiene ningún tipo de terciopelo Pero hay Funkos que si son completamente Como por ejemplo Dog de Up Y hay una versión del Coca-Cola Bear Que también es 100% Float Entonces Dependerá de cada quien Y estos son Funkos Desde mi punto de vista Un poco más de cuidado Que si los quieres tener fuera de su caja Los tienes que limpiar muy muy seguido Para que el polvo no se adhiera A este terciopelo Pero eso ya dependerá de cada coleccionista El tercer tipo de Funko que podemos encontrar Son los Funkos Diamond Y este como pueden ver en cámara Su sticker es diferente a los anteriores Que les había mostrado Este ya es un sticker en forma de diamante Que literalmente dice Diamond Collection Y algo interesante que pasa con estos Funkos Es que generalmente Si no es que casi siempre Son como la segunda versión Por ejemplo Este Vaporeon Como pueden ver en la parte de atrás Ya había salido una versión regular Y simplemente le dieron un recubrimiento Como de diamantina Y pum Salió el Funko Diamond El cuarto y último tipo de Funko Que podemos encontrar en el mercado Son los Funkos Scent En mi colección No tengo ninguno Pero en ocasiones pasadas Amigos si me han podido prestar Sus Funkos Scent Y yo he podido tener en mis manos El Stitch Scent Y créanme que si huele muy muy fuerte Huele como Ese olía particularmente Como a dulce en general Pero sé que hay otras versiones Y hay otros modelos Por ejemplo La mascota de Icy Viene con un Icy morado Y obviamente el aroma Es como de mora azul O frambuesas Frutos rojos en general Y si son Funkos Que bueno Desde la caja No los puedes El aroma no es tan intenso Como para que los puedas oler Desde la caja Desde dentro Pero una vez que los abres Literalmente Sale su aroma Y ya que conocemos Los tipos de Funkos Glow in the dark Float Funko pues de repente Decide hacer Funkos Muy muy extraños Por ejemplo Esta Sally Se los acerco Para que lo puedan ver Es un Funko Glow in the dark Y float Float porque el gatito Que tiene aquí Literalmente tiene ese recubrimiento De terciopelo Y glow in the dark Porque la cara Y el cuerpo de Sally Brillan en azul Entonces Funko de repente Te puede poner Muchas variedades En un solo Funko Y por eso es muy importante Que conozcas todas Otro tipo de sticker Que podemos encontrar por ahí Pero que no es muy común Es el de los Funkos Chase Básicamente un Funko Chase Es nada más Que una Versión alternativa De un Funko Por ejemplo En este podemos ver Que la versión normal Es esta que se ve en la caja Pero le cambia algo al Chase En este caso La pintura es diferente Otro ejemplo Puede ser Hellboy La figura normal No tiene cuernos Los tiene pulidos Como en la película Pero la versión Chase Ya le crecieron Y estos Funkos Pueden ser de diferentes tipos Hay Chase Glow in the Dark Chase Flow Y Chase Diamond Así que Son muy muy caros Son muy buscados Y si quieres saber más Te dejaré un video Donde te explico todo por aquí Y ahora vamos a ver Un sticker muy importante Sobre todo aquí en México Y ese es El Special Edition Se los acerco Para que lo puedan ver mejor Y es que A través de mi Instagram Me han llegado muchas preguntas De Oye Vi un Funko Que tiene Un sticker que dice Special Edition Es Funko Es Funko eh Es fake Es real ¿Qué onda con ese Funko? Pues La respuesta es muy muy sencilla Para empezar A este sticker Se lo conoce como International Exclusive Y textualmente dice Special Edition Y esto nos quiere decir Que Este Funko Es exclusivo de una tienda En Estados Unidos Que no se encuentra en tu país Por ejemplo Este Naruto Es exclusivo de Box Launch En Estados Unidos Pero como no hay Box Launch Aquí en la Ciudad de México Alguien lo trae Y simplemente le pone El Special Edition Y tiene algunas ventajas Por ejemplo El precio Un Funko Con este sticker Va a costar Entre $350 Y $400 Pero este mismo Funko Que si tuviera El sticker de Box Launch Costaría entre $700 Y $800 Entonces Hay algunas ventajas Y desventajas Yo creo que coleccionamos Funkos Y a mi no me molesta En lo personal Las stickers Pero eso dependerá De cada coleccionista Ahora vamos a hablar De las stickers de convención Que es un tema Muy importante Para nosotros Los coleccionistas Y es que cuando hablamos De convenciones Tenemos dos tipos De stickers La primera Como esta de aquí Que básicamente Lo que nos indica Es que ese Funko Fue adquirido O salió desde la Comic Con O sea que una persona Entró a la Comic Con Se formó en el Funko Boot Y logró comprar ese Funko Y la segunda Se le conoce Como Shared Exclusive O exclusivos compartidos Básicamente La diferencia Entre los de las Comic Con Y los Shared Exclusive Es nada más La sticker Básicamente Esta es la sticker De la Shared Exclusive En lugar de decir San Diego Comic Con O New York Comic Con Dice O Summer Convention Fall Convention O Emerald City Comic Con Convention Literalmente Es la única diferencia Y es muy importante Mencionar Que estas stickers Cambian todos los años Por ejemplo Este sticker Es del 2020 Y podemos ver Que el color Es un azul fuerte Y en las orillas De la sticker Es como amarilla Y esta es igual De la Summer Convention Pero del 2019 Y vean El sticker Es en las orillas De color blanco Y el fondo Es de un azul Pero más Más tenue Y obviamente La diferencia Entre los de la convención Y los Shared Exclusive Es el precio nada más Ahora vamos a hablar De las stickers De tiendas Que básicamente Lo que nos dicen Es de donde Es exclusivo Ese Funko Por ejemplo Este Carnage Es exclusivo De Hot Topic Y este es Un Funko viejo Este Carnage Es como del 2016 Más o menos 2015 quizás La sticker Sigue siendo la misma La pueden ver Igual aquí En este Thanos Vamos a sacarlo Para que lo puedan ver Y el sticker Es exactamente igual Quizás aquí Se ve más pequeña Por el tamaño Del Funko Pero La sticker Es exactamente igual También tenemos GameStop Que este es su sticker Y Si están buscando Más bien Los Funkos Generalmente De Hot Topic Son digamos Los más populares Pero los de GameStop Me parece que son los que Una vez que los sacas De la tienda Empiezan luego A incrementar su valor Generalmente No es una regla Pero Si ustedes coleccionan Por valor Podrían orientar Su colección Un poquito más Hacia los de GameStop Y también tenemos Otras tiendas Como Target En Estados Unidos Que este es su sticker También se las colocaré Más grande por aquí Tenemos una tienda Muy Que bueno Que causa algunas dudas Y esa es Barnes & Noble Por ejemplo Esta es la sticker Moderna Digámoslo así De Barnes & Noble O sea Porque hay otra sticker Que es como cuadrada El fondo es verde Y las letras De Barnes & Noble Están en blanco Y generalmente Causa mucha confusión A coleccionistas nuevos Y básicamente Es porque esta es la versión nueva Y la otra es la viejita También tenemos Funkos exclusivos De Walmart PX Que es una tienda Como por internet Nada más que vende Muchísimos coleccionables Estatuas Comics Etcétera Esta es su Su sticker Y aquí Me gustaría abordar Un sticker Que causa muchísimas Muchísimas dudas Y esa es Esta de Specialty Series Me han preguntado Si es una tienda Si es una modalidad Como del estilo Del Chase Pero no Básicamente Estos Specialty Series En Estados Unidos Es una sticker Que se le da a los Funkos Que se venden En negocios Más pequeños No las tiendas grandes Como estas Que les acabo de mencionar Barnes & Noble Hot Topic GameStop Sino que estos Funkos Se los dan a tiendas Digamos Llamémosles Pymes Para aumentar O que se aumente Su deshabilidad En esos Funkos Y aquí en México Estos Specialty Series De igual manera Los puedes encontrar En tiendas Un poco más pequeñas Que las clásicas Game Planet Liverpool Palacio Etcétera Pero hay que mencionar Que también he visto Specialty Series En Game Planet Sobre todo en Game Planet Pero yo recomiendo Que siempre los compren De pymes mexicanas Y por último Vamos a hablar De las stickers exclusivas Aquí en México Y básicamente Aquí en México Vamos a encontrarlos Siempre en este formato De dos stickers El primero El primero que va a ser La sticker de Special Edition O International Exclusive Como ustedes prefieran Y la segunda Que es la tienda De procedencia Del Funko Básicamente Aquí podemos ver La de Game Planet Y en lo personal No me gusta esta práctica De ponerle dos stickers Creo que le quita Mucha visibilidad Al Funko A través de la caja Pero bueno Eso ya tendrá De cada coleccionista Y bueno Esta es la sticker De Game Planet Y también tenemos Otra tienda Igual Tenemos el Special Edition Abajo Y la tienda De procedencia arriba Esta tienda Se llama Saaris Aquí en México Es muy buena La recomiendo bastante Y por último Tenemos el sticker De Limited Edition Que se los acerco Para que lo puedan ver Y también es una tienda Que recomiendo ampliamente Nunca me han quedado mal Y bueno Aquí en México Generalmente vamos a encontrar Los exclusivos De esta forma Nada más Con los de International Exclusive Bueno amigos Eso ha sido Todo para el video Esta semana En los comentarios Déjame saber Que es lo que opinas De este video Y si te gustó Dale like Suscríbete al canal Y compártelo Con otro coleccionista Nos vemos la próxima semana Aquí en The Fun Collector MX Hasta la próxima